Buenos días mi gente, bienvenidos a un videito short de tu canal, hoy que ya es en YouTube Gracias a Dios por un nuevo video Vengo a compartir esta hermosa catelella que está florecida Esta es la catelella que se estaba pudriendo, que yo le hice el tratamiento Alrededor de hace aproximadamente como 10 meses Cuando ella vino del vivero, se estaba pudriendo Yo lo que hice, que la saque del tarro y del medio de cultivo que vino Y la puse en esta tabla de lecho macho Pero vean que gran floración, que belleza, que olor tan espectacular tiene esta catelella Ya tiene aquí con nosotros alrededor de casi un año Ya nos ha regalado dos floración, gracias a Dios Y tienen esta vez vino con dos varas floral Las cuales tienen de a cuatro y tres flores Vean la otra aquí Pero está preciosa Espectacular, se ha portado bastante bien Le ha gustado la tabla de lecho macho y este lugar aquí Entonces quise compartirla con ustedes Pero vean que color, que belleza Y una fragancia que yo quisiera que ustedes pudieran estar aquí Para disfrutar de esta fragancia Tiene buen sistema radicular Buen sistema radicular Lo que nos indica que estamos trabajándola como debe de ser Y buen follaje Como podemos ver aquí Vamos a rogarle a Dios que siga adelante Y que en un año más podíamos deshijarla y sacarla y seguirla reproduciendo Pero está espectacular Esto es en Orquídeas en Youtube Así que ya ustedes saben Nos vemos pronto en un próximo video ¡Gracias!